Desde que te ha sido, mi vida ha sido, control y descontrol. Cuando todo acabó, cuando todo se habló, cuando por fin entiendes que el pasado pasó. Quiero darte una despedida, que recuerdes toda la vida. Y esta noche he venido tan solo, ¿a qué nos demos el último pulgo? Y nada madrugada, luces del horizonte. Sé que solo ha sido un vagabundo, un sinvergüenza, un perrimundo. Una bala perdida, una hoja caída. La suerte nos coloca frente a frente aquí hoy. Sé que hemos venido sola y yo tampoco lo estoy. Y el mundo está observando nuestro encuentro casual. Yo sé bien que es tan solo. He aprendido que amar a vos, que es igual a no amar. Ninguna lluvia, sol y morena de una. Mi tragedia es mi amor. Todas las notas de esta canción están en la escala del corazón. Son un regalo, son para ti, un punto motivo para sonreír. Estaba buscando cómo decirte algún adjetivo para definirte. Alguna palabra, alguna oración que determine tu condición. Que no hay yo más que sexo, por eso te pido perdón. Diciendo, estoy diciendo todo. Tienes un momento, bien podemos esperar un día más. Desde que te has ido, mi vida ha sido control y descontrol. Cuando todo acabó, cuando todo se habló. Cuando por fin entiendes que el pasado pasó. Quiero darte una despedida. Que recuerdes toda la vida. Y esta noche he venido también.